Bueno, buenas noches para todos, mi nombre es Nicolás, estoy acá en rinconcitos, yo sé que hay muchos que no nos ven, nosotros somos Clun, Andrés me acompaña acá, bajista y a hoy guitarrista de la banda. Bueno, vamos a cantarles tres canciones, espero que les guste, ah muchachos, muchas gracias, de entrada ahí ya como que rompimos el hielo, buena onda ahí, la primera canción es Y, es una canción de nuestro primer disco, ya salió hace tres años, Mundo Real se llama el disco, saben que lo pueden escuchar después en YouTube, en Spotify, iTunes y todas las redes sociales, bueno, nada, espero que les guste. Y si oprimo el botón para escapar de esta vida en blanco y negro, y si voy al mercado e intento correr, Un descuento al llorar y un beso enmarcado, y si canto al revés para ser auténtico, aunque sea idéntico al mañana de ayer, y si leo Neruda y me refugio en proe, y si Dios estornuda y me pregunto quién soy, Y sin embargo aquí estoy, sin excusas y una flor, buscando a la musa de esta canción, y sin embargo aquí estoy, como sospechoso, y víctima del resultado. Y si un encuentro furtivo, decepciona al lector, Y le reclama el dolor por atrevido, y si rompe en la casa, un asesino ciego, y me miro al espejo, maldito cómplice del destino, Y si escojo el vacío, porque el lleno está de puente, y descarto el siguiente, será un llanto tardío, y si le escribo la vida, y no encuentro razón, y le pregunto al amor, y me da la salida. Y sin embargo aquí estoy, sin excusas y una flor, buscando a la musa de esta canción, y sin embargo aquí estoy, como sospechoso, y víctima del resultado. Y sin embargo aquí estoy, como sospechoso, y víctima del resultado. Bueno, no sé cómo, ¿se escucha bien? Bueno, ahora vamos a seguir con la canción, que es de nuestro segundo disco, Ritmo y Equilibrio, esto se llama Exilio, es una canción que además tenemos nuestro, lanzamos nuestro segundo videoclip, lo pueden encontrar también ahí en las redes sociales, que es una versión nueva, es la primera vez que la vamos a tocar en vivo, siempre tocamos Power Trio, y así, bueno, esto para nosotros es una nueva experiencia, y también, nada, que lo disfruten, así como lo estamos disfrutando nosotros. Abro y tiemblo a la vez, pa' no escupir lo que se siente, Afuera van al revés, pa' no sentir que son diferentes, camino y fuego de pie, que viene a mí tenerlo de frente, sentido, besarme un pie, el otro es mi referente. Sos capricho de un escándalo gris, sos mi vuelo, mi no saber si seguir, eterno abrigo de un corazón infeliz, beso efímero de otra vida sin fe, se mueven mis pies, caminan por donde quieren, en el abismo ven caer, las cosas que me venden. Pa' que no llueva más debajo de mí, pa' que no tenga nada que decir, nada más, nada más que decir. Sos capricho de un escándalo gris, sos mi vuelo, mi no saber si seguir, eterno abrigo de un corazón infeliz, beso efímero de otra vida sin fe. Gracias. Bueno, vamos con la última canción, ahí les pido pues que nos den ahí los últimos cinco minutos de su atención, y nada, esta canción es Aprendiz, creo que es una de las canciones que más disfrutamos tocar, y lo mismo, es una versión que la hicimos por primera vez hace ocho días, y en un mes la vamos a volver a hacer, en un mes vamos a hacer un show acústico, el 23 de agosto, en las redes sociales después les compartimos la información, y bueno, ahí la están grabando, gracias por el espacio, por el tiempo, ya saben que lo pueden encontrar en las redes sociales. Esto se llama Klun, K-L-U-N se escribe, y esta canción es Aprendiz. K-L-U-N se escribe, y esta canción es Aprendiz. Cada mañana antes de aterrizar mis pies, Fijo el camino, sin antes ni después, respiro hondo y trato de reconocer, equilibrio, ritmo, libertad y placer. Sigo buscando el motivo de mi piel, te miro y canto y bailo de pie, camino y vuelvo al lugar aquel, escribo para que me pueda ser. Camino y dejo a mi alma recorrer, escenarios que cambian mi forma de ser, amor y los tercos, libres a su merced, y otra noche sí, otra noche a sus pies. Mujer, en tu olvido, yo me vuelvo a perder, te miro y sigo esperándote de pie, camino y vuelvo al lugar aquel, escribo para que me puedas leer. Mujer, en tu olvido, yo me vuelvo a perder, te miro y sigo esperándote de pie, dejaría que entraras en mi alma, no dejaría de volar, pero aprendería a esperar contigo el alba. Eso es todo, gracias. Muchas gracias.